muy buenas camaradas les saluda su compa el bucan asfishing channel porque ustedes lo pidieron venga la mascota del canal mi buen amigo el guarache como estamos viejón que tal como estas como has estado amigo cuenta de la gente y estoy preparado y vamos con todo este día a pescar y bueno pues mis camaradas aquí acabamos de llegar al famoso sauna le apodamos así plebes aquí abajo donde sale el ferry están los muelles marea muy baja y ahí está el compadre guarache ya está listando su cuerda bonafond muchachos los parones que andan aquí abajo vean plebes los también de ustedes mismos sobre sobres aquí va a ser buen aquí va a ser aquí va a ser pásame pásame la cuerda rápido me la cuerda mi niño pásame la cuerda rápido rápido pégame una chupada rápido pégame una chupada irvin préndete préndete ir ahí te picaron ahí te picó ahí te picó ya agarraste ya agarraste ya agarraste te agarraste, eres un estúpido bigotón, eres un estúpido wey, la neta wey, me caí de huevos wey, hombre wey, aquí va a ser wey, no hagas mucho escándalo porque los pargos se pueden asustar verdad, los pargos también tienen sentimientos wey, vamos por ellos, no es pargo wey, es un macho, no, que macho va a ser, que ese gatón, un pargo, muchachos déjenme en la caja de comentarios que pescado es ese, yo la neta estoy viendo unos machos plebes, los machos están tan gordos wey, pues un nepe de mar wey, que machín te corrió, mira son machos wey, que te dije, ya los viste, es lo malo plebes de traer gente que no sabe pescar, que ven los machones, mira, los machos ni lo pelan wey, ¿por qué? porque los machos comen plantas wey, venga tu madre, ahí te van, ahí te van, son robalos wey, son robalos, ahí le van, ahí te va a llegar, muchachos, ahí venimos, se siente muy bueno, wey, vas a ir a ir a comer esta línea wey, vas corriendo machín wey, ah, es un pargón wey, está bueno pae, está bueno el trito wey, muchachos vean nomás, al primer tiro muchachos, esto es lo que está jalando plebes, pargos de muy buen tamaño, coloraditos, hay que aprovechar, grábame a mí estúpido, pargos de muy buen tamaño, coloraditos grandes, sobre ellos plebes, hay que aprovechar que esté el pique, vamos con todo, no se vayan, esto todavía se va a poner bueno, viva la pesca, pues se le encanta el bucana, ey idiota, no los trates mal wey, aquí mi compadre acaba de sacar un toro, está en catch and relax, bueno pues camaradas, aquí vamos llegando al punto de pesca, estamos tirando así elante, como pueden ver, estamos tirando el camaroncito sin plomo, y a ver que sale plebes, se ve muy buena actividad, se ve que andan comiendo los pargos, ya le caló, si, vámonos, se vino muchachos, ah es un colorado wey, ah que buen parguito wey, que buen pargo wey, que buen colorado, santa claus, le di un beso a mamá, le di un beso a la viata, bueno pues camaradas, se está viviendo la pesca, ya nomás, que bonitos colorados, con este mi segunda captura, y usted que onda viejón, como andamos allá atrás, un toro ahí, es probable que la gente se le eche encima, por la liberación de ese toro tan agresiva, que le tiene que decir al público, que lo vaya a criticar, porque aventaste el toro, que le empalicaba, mucha gente te estuvieron pidiendo, que donde andabas, que se andabas en el bote, que si te habías ido a vivir, con algún albañil, de los que trabajas, no estoy con una persona muy a gusto, viviendo juntos, muy bien, este el compa huarachas, lo felicito aquí en persona, el viejón, pues ya, tiene pareja ya, este, ya el viejo ya próximamente, se va a casar, y que dicen plebes entre todos, le hacemos el bodorrio, el viejón o que, le va a casar o que viejo, mi señor, eso es todo, bueno pues muchachos, vamos a seguir tirando, a ver que sale, este, a ver si saca algo, el diente de plata, vámonos, vámonos, vámonos compadre, vámonos, Benito Juárez, es toro, es toro, no lo avientes, no lo avientes, no lo avientes compadre, por qué le tienen tanto asco a los toros, güey, tanto coraje, compadre, oye, anda un sapo, aquí adentro, que, anda varios sapos, no, no alcancé a grabar, la explosión, de ese pargón, me entretuve al viejo, porque, este, se metió aquí, exactamente, se le metió atrás de aquí, del pilar viejo, y lo lograste sacar, ahí está, para los que decían, que no sabía pescar el viejón, mira, ahí está, miren, ahí está la pesca, el día de hoy, dos, y con este, tres pargos, oye, me vas ganando, cabrón, siempre, güey, yo vengo a pescar, no se me pendejo, güey, que buen pargo, felicidades, carnal, güey, felicidades, mira, ese, pues, le calculamos, un kilito y medio, no, dos kilos, fácil, no, diez kilos, cabrón, seguramente, dos kilos, pendejo, ahí está, el pargón del guarache, va ganando, este, este, pues, de un culito, de un kilito, y este, como de unos 600, hasta 100 gramos, ahí se está armando, la parguiza, muchachos, mándale un saludo, ahí, a toda la raza, guarachón, saludos para toda la gallega, que coman que, que coman pescado, se te mojó el teléfono, y no quiero obedecer tus órdenes, el teléfono, pinche teléfono, feo, viejo, ay, 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 el presumido, el presumido, cabrón, el pargón que agarré, mira, amorcito, el pargón que agarré, dirán, ese mensaje, se lo está mandando el William, vamos, 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 acá también yo, güey, no mames, güey, que parguiza, vean, aquí también yo, están a peso los pargos, muchachos, a qué venimos, señor, también allá, aquí ya, a qué venimos, a pescarse a unos pendejos, ¿cómo? ¿como quién? con el William, con el tocino y el dono, ¿a qué corrió, güey, acá corrió la cuerda esta, güey, no mames, güey, la neta, plebes, estamos tendiendo, estamos tendiendo dos cuerdas aquí, dos acá, y todas están corriendo al mismo tiempo, también, diga su madre, qué locura, güey, qué locura, no, güey, no, no seas mamón, güey, esa pinche mentira, ya me la sé, cabrón, como venía, pendejo, esa madre está buena, para pinche circo, güey, no, estamos para esos pinches teatros aquí, cabrón, aquí somos pescadores serios, güey, no mames, güey, si son conmigo, es un perro de madre, ¿cómo está el pique, señor? bien, a toda madre, no me interesa, cabrón, otro mal, jajajajaja, uuuh, uuuh, venga, muchachos, no hayamos que hacer con tanto pargo, plebes, ya no, parguisa, güey, cada pescado que sacas, cada pescado que le tienes que mandar a tu mujer, cabrón, es un huevo, güey, lo que manda, muchachos, les voy a comentar, cuál es el método de pesca, tendemos una cuerda aquí, otra acá, otra de este lado, ahí está, y otra va a tender el guaracha ya de acá, estamos pescando, con cuatro cuerdas, camaroncito sin plomo, y, no está funcionando, a plebes, eh, ahí vienen unas solotas, güey, y te pusiste a mirar, güey, no mames, las olas, spring break, spring break, spring break, spring break, son las olas, güey, yo no soy, güey, spring break, yo lo vi, era real, Santa Claus, le dio un beso a mamá, y ella muy feliz, tú le meto en el pico, saludo ahí, este va para los bucanes fishing, para el grupo, saludos viejos, a qué venimos, a pescar, ay güey, se me cortó, ya vieron plebes, que andamos, quien quiere pescado, nomás díganos, y le llevamos, el cover, flaco, Pepe, quien quiere, 150 kilos, te gustó, güey, vámonos, vámonos, Benito Juárez, ay viejo, ese chorizo para la chata, esas piñas para la alicia, mijo, fue el otro, corrió el otro, fue el otro, güey, cuál fue, güey, fue el otro, güey, mira, tu madre, güey, fue el otro, a la pella, güey, a la pella, otro más, compadre, este, este es, el lepe, güey, por qué, güey, es pechaca, ah, está, está, es un ñoro, un ñoro, ay, es un ñoro, güey, no mames, no lo avientes a los pilares, cabrón, mira los pescados ahí, güey, rondándonos, güey, hay para la racía que me agarra carrilla, bucana, nunca sacas nada, güey, te gusta el, saludos a mi compa Ángel Vizcarra, qué rollo viejón, cómo les ha ido en su jornada de pesca, cuéntenme, qué tal, beso, 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 dice el guarache, cómo andan chaval, andamos pisteando, mira, saludita para toda la raza, este, saluda al capi William, mañana aquí irá el caimanero, el viejo, a que lo cojan, a ver, traemos una plática, yo y mi compadre guarache, William dejó de pistear, el viejo me comentó que un día se estaba tomando un bote, y que tenía cagada de rata el bote, y le dio tifoidea, y es por eso que el viejo dejó de pistear, según él, que se andaba muriendo, aquí se ve que lo clavaron, aquí enfrente, sale el ferry, no le diga, porque no van a venir todos, viejo, yo no soy envidioso, compadre, yo tampoco, pero la raza es envidiosa, Gachito, te mando saludos al guarache, güey, dice que que ha sacado, dile, mira, eso, mira Gachito, oye, esa baba del pargo, parece mecates, güey, parecen mecánicos, güey, Brian Torres, saludos, jálate a los cabos a pescar, buscando fishing, Fernando Zárate, claro que sí, espero algún día vamos a andar por allá, Jesús Saudero, dice el guarache, es que le avientes las chanclas, como el otra vez, o los cigarros, también avente al viejo, sabroso, lo que no me gusta de este vato, cada pargo que saca el viejo, cada pargo que saca, le mando una foto a la mujer, ya viejo, güey, estuvo, güey, ahí estuvo viejo, ya güey, tómate el rollo, güey, sabemos que estás enamorado, güey, pero no mames, güey, ponte a pescar, ay amor, saqué el otro, ay amor, estoy, me estoy cagando, amor, me estoy orinando, amor esto, no mames, compadre, déjese de chingadera, y póngase a pescar, viejo, sí, mi amor, sí, mi amor, saludos hasta los moches, mi compa Jaciel, sobre los pargos, dice, saludos desde Guatemala, Bayron Low Fish, te mando saludos la gente, guarache, saludos viejo, y una más de las 10, dicen que, si te animas a pescar, en tanga, no para, que no se te para, dicen, eh güey, yo no estoy diciendo, güey, que no se te para, están diciendo aquí los fans, güey, nunca su madre, y están brincando, los robalosaurios, un saludo para el tocino, de parte del guarache, dice Nachito, saludos desde Tijuana, Baja California, saludos, José Roberto López, ahí estamos muchachos, que decías tú guarache, me importa verga, cabrón, lo que digas, jajajajajajajajaja, vamos a ignorarle un ratito al guarache, porque el viejo, le voy pegando una chinga, pero si ustedes van a ver en el video, muchachos les tengo un mitote saludos para el compa víctor del garillo a la foca mendiga foca oyes qué suerte tuviste sabes que ganas el torneo cabrone ganaste el torneo pero a un compañero de ahí le comió la captura un mapache we si no se hubiera ganado no mames tienes una suerte de perro mendiga foca y vamos a 50 viewers que hacemos un reto ahí aquí mismo lo hacemos en vivo güey digan ustedes muchachos llevamos 30 si llegamos a 50 viewers me aviento el agua en tanga güey está bien helada el agua cabrone dice alfonso palomar el limón te llevó a pescar el mendoza no no se me ha hecho salir con el manuelito porque es probable que me enamore de él y pues vamos a ser novios dice saludos de guasa de bucanas buenos pargos jose carlos lópez es todo bucanas dice mi compa jorge fishing vamos a sortearlo aquí entre los entre los seguidores de este parquito a ver cómo va a ser el rollo con la repartida de pargos cuánto te va a llevar tú oye es que largo eres güey saluda no te dejo de seguir a la verga dice no mames saludos mi compa muy avienta el pargo al agua y te compartimos en calor dice mira la frente de perro vean las entradas al viejo este bigotón oye no viste bien vivo donde me acerqué a una casa verdad abandonada allá en el corazón de unos locos güey y varias gente de aquí vio güey no viste quisiera algún alguna vez voy a platicar contigo sería o sea echar una práctica constructiva sería güey de la pesca güey puras estupideces dices güey la neta güey plebe les voy a cortar el envío porque me voy a pegar un tiro con este güey la neta ya me hundió güey qué pasó como eres batalloso hijo de tu pleno le aventé el remo aguanta aguanta carnal aguanta viejo estamos creando contenido güey todavía falta oye falta todavía cerrar el video güey espérate cabrón así es pedimos el vídeo el día de hoy una excelente pesca muchas gracias por quedarse el final se vienen más pescas y más contenido con su compa ucana fucin channel este ahí voy a sacar más seguido mi compa huaracha y va a salir a los vídeos el viejón ya lo conocen algunos es muy buen pescador y le gusta la masa cuata muchachos me despido de todos ustedes desde el bonito me equivoqué chavalos me despido de todos ustedes del bonito videopuerto mazotán recuerden darle like suscribirse compartan active la campanita para que les llegue la notificación venga muchachos ayúdenme a llegar a tres mil seguidores ahí la llevamos muchachos chavalos me despido de todos ustedes yo soy su compa el buscando fichin channel y que viva la pesca, viva la pesca, viva la pesca, vámonos